Hidalgo. Un maestro es investigado por atar a un niño de preescolar, tomarle una fotografía y compartirla por WhatsApp. El hecho ocurrió en el municipio de Yadalica, Hidalgo, donde el maestro ató las manos del menor y le tapó la boca con cinta adhesiva. Sumado a ello, posteó una fotografía con la leyenda, esto pasa cuando me hacen enojar o se portan mal. La agresión al infante, de cinco años de edad, causó indignación entre los padres de familia del preescolario Loquitvill. Estaba dentro de la escuela, pues, ahí estaba amarrado y me dio mucho coraje y miedo, porque, este, es como si estuviera secuestrado, así como lo vi, dijo la madre del menor. Queja desde el 26 de septiembre Nancy Cárdenas de la O, visitadora jurídica regional de la CNDH, calificó la acción del maestro como un hecho lamentable, tratándose de menores de los 0 a 5 años de edad. Dijo que los padres acudieron a hacer su denuncia el pasado 26 de septiembre. Dado de baja el profesor fue sustituido de plantel preescolar por la CONAFE, Consejo Nacional de Fomento Educativo, pese a señalar que amarró al menor porque estaba jugando con él. Dijo que los padres acudieron a hacer su denuncia el pasado 26 de septiembre.